Bueno gente, bienvenidos al que espero y deseo que sea el último episodio de la expansión de Sacredor. Debemos ir... Bueno, voy a ir por el caminito hasta llegar aquí, después aquí, y entiendo que por aquí me tienen que dar la misión principal, que se supone que es ir a casa de no sé quién, que supongo que es esto de aquí, porque tiene pinta de mansión esto o algo de eso, y el final de la expansión es aquí. Así que vamos a ir tirando, porque quiero acabar ya el puto juego, o sea, se acabó, it's over. No me puedo creer que esté diciendo esto, pero se acabó Sacredor. Se acabó. Es increíble, me he puesto todos los objetos verdes que me dieron, básicamente. Y joder, tío. Me da igual. Quiero terminar ya esta mierda. Si me preguntáis si volveré a jugar a Sacredor, la respuesta es según el recibimiento que tenga la expansión, supongo. Dentro de uno... Dentro de dos... Porque voy a estar sin jugar a Sacredor unos meses, no tengo tantas ganas de jugar otra vez como las tenía con el Sacredor 1. Esta vez lo que voy a hacer va a ser dejar un tiempo a Sacredor 2 descansar, y dentro de un mes o dos meses, pues miraré el apoyo que ha tenido este último episodio, lo que ha tenido la expansión, y veré si merece la pena, ¿no? Continuar o volver a Sacredor. Si vuelvo a Sacredor, obviamente, o me pongo el mod, probablemente me pondría el mod, muy probablemente. El mod que hace que no crasee, y que arregle las texturas y la interfaz la arregla también, porque la interfaz creo que la hace un poquito más grande y le pone otro color para que se vea mejor, porque la interfaz de Sacredor es súper pequeña, no sé por algún motivo. Pero bueno, estamos ahí, ¿no? Este es el boss final, tío, por fin. Espero que no me maten. Sería horrible... Es verdad, sería una rune no death. A ver... Sí, resurrección es cero. Sería totalmente una rune no death si acabo este episodio sin morir. En plan, juego base y expansión no death. Así que genial. Esto lo estoy grabando el día 5 de octubre. En dos días sale el Blade. Y aunque esto lo estoy grabando el 5 de octubre, vosotros lo veréis dentro de una semana o dos. Lo digo por si digo cosas como, por ejemplo, que el Blade no ha salido. Pues es por eso, ¿vale? Pero obviamente cuando vosotros veáis esto, ya habrá salido el Blade. Y probablemente incluso ya haya publicado varios episodios del Blade, ¿vale? Pero bueno, tenía aquí una semana libre y estoy colando la grabación del Sacred aquí. Y el motivo por el que no le he publicado antes, pues bueno, pues ya sabéis, motivos de salud. Estoy bien de todas maneras. La verdad es que ha sido un mes y medio de Sacred 2, ¿eh? Los que os guste Sacred 2 habréis disfrutado como enanos. Y los que no, joder, me estaréis mandando tomar por culo. Pues supongo que volverán, ¿no? Siempre lo he dicho, que el canal es un poco como de paso, ¿no? ¿Qué coño es esto? Caballo llameante. También contaré ya los episodios de Blade, los primeros episodios de Blade. Ya contaré como ha ido las pruebas médicas que me han tenido que hacer y todo el rollo. Así que sin problema. Aquí no lo puedo contar porque lo he dicho, esto lo estoy grabando antes. Con antelación, pero bueno, estamos ahí, ¿eh? Hostia, es verdad, también tengo que contar lo de... Los hábitos de ejercicio, que lo he cambiado, tío. Lo he cambiado porque estoy harto de hacerme... Bueno, los que hacéis ejercicio... No sé si lo sabéis, pero en un episodio de Sacred 2 hace tiempo, en uno de los juegos base, comenté que yo hacía una rutina de ejercicios, ¿no? Que se basaban, bueno, en un poco de trote para calentar, en... En un poco de trote para calentar y luego ejercicios de fuerza, ¿no? Que eran pesas, sentadillas, abdominales... O sea, el crunch... No, ¿es crunch? ¿Cómo se llama? ¿Crunch? ¿Crunch? El abdominal normal, ¿vale? De acostarte en el suelo y doblarte. Que no sé cómo se llama exactamente. Creo que es crunch o crunch o algo así. O crouch... No me acuerdo. Pero tiene un nombre. Y las flexiones, que es flexión militar normal y corriente, ¿vale? Toda la vida. Pues resulta que voy a cambiar el hábito de ejercicio... Y el abdominal, lo que es el crouch este de mierda, lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Hace años, ¿eh? Que estoy haciendo estos cuatro ejercicios. Años. Siempre he hecho los mismos. Y los voy a quitar por la sencilla razón de que estoy hasta los cojones de hacerme daño en el cuello, ¿vale? Yo cada vez que me hago... Vale, ahora la siguiente a la derecha. Cada vez que hago abdominales, tío, el crouch este de mierda, me hago daño en el cuello siempre. Esto es porque la hacen mal, ¿vale? La hacen la posición del cuello, haces tensión hacia el cuello en lugar del abdominal, ¿vale? Y al hacerlo más te hace daño. Te hace daño y esto repercute en lesiones de cuello, de nuca y radiación, notar aturdidos los hombros. E incluso, pues, si es una lesión que ha afectado lo que sea el cuello, te puede doler la cabeza también, ¿no? Creo que se llama dolor tensional, algo así se llama, no me acuerdo. ¿Qué cojones? Sabueso infernal de Yanja. ¿Esto qué es? Esto es un boss. Vale, hace... No le quito nada porque tiene defensa de daño física, pero él no me hace nada. No me hace nada porque es 100% de daño físico. El daño físico no me hace nada a mí. Vale. Vale, la Yanja esta es la que teníamos que buscar. Así que su... Su mansión debe estar por aquí cerca. No me hace nada. Con mucho boss que sea, si tiene daño físico solo, no me hace nada. Todo lo contrario al fénix ese de hielo del episodio anterior que me hacía un huevo de daño porque era daño de hielo y mágico. Y claro, yo daño de defensa de hielo pues no tengo. ¿Quieres parar de fallar? ¿Quieres parar de fallar? Que te cargas un boss y te suelte dos objetos verdes. Así sí da gusto. Ah, vale. No, no. Está aquí. Vale, la mansión es esta. Vale, vale, vale. O sea, saco, ¿no? Por aquí no hay forma de entrar en la torre. ¿Por aquí? Tampoco. Aventurero. Debe ser esto. Parece la ruina de una gran edificación. Algo se mueve por ahí. Más vale que tenga cuidado. Esta debe ser la mascota de la maga. Bueno, lo era. El camino de la ruina de la torre está despegada. Dale ahí y encuentre más. Pero a ver. Aquí tampoco ha habido suerte. Vale, le tenía... Le tenía que dar click aquí. Joder. Todavía no he encontrado la manera de entrar en la torre. Pero me pregunto si tendrá que ver con estas luces. ¿Qué luces? Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Una cabaña. Y hay alguien dentro. Cerca. Hadnir. Cerca. Estábamos tan cerca. Pero después del enfrentamiento nos peleamos por el botín. Como siempre. Una batalla. Conseguí matar a los atacantes. Pero ya ves. La herida es profunda. Luego me encontraron esos monstruos. Incluso me curaron la herida. Pero después me encerraron aquí. He perdido demasiada sangre. Voy a morir. Pues muérete. Hay una barrera mágica. La torre solo puede superarse destruyendo los cuatro puntos de enfoque. Misión acabada. Vale, ha muerto. Y yo subí de nivel. Estupendo. Ya parará la música de combate. Entiendo que en algún momento parará. A ver, pero vamos a ver. Es que no sé lo que tengo que hacer. Me dice que destruir los cuatro puntos de enfoque, de luz, de no sé qué. Vale, ¿cuáles son? Magia concentrada. Justo antes de expirar me dijo que podré entrar en la torre si destruiré los cuatro puntos de enfoque mágicos. Será mejor que vaya a ver dónde están. Eso es. El primer punto de enfoque será destruido. ¿Dónde coño están? Vale, están aquí alrededor. Llevo media hora dando vueltas y resulta que estaba ahí la misión. A ver, ¿qué coño es un punto de enfoque? Son estas mierdas, sí. Vale. Next. A ver. ¿Qué pasa aquí? Mishirla. Vamos allá abajo. He vuelto a explorar la base de energía de Kormi. He informado a los zombies del campamento y he venido aquí inmediatamente para ayudarte. No tenemos tiempo para explicaciones. Vamos allá antes de nada. Estoy deseando ver a Yanja. Vale, va adentro. Abajo. Joder, no quiero que esto se alargue mucho, ¿eh? Quería acabarlo, pero ya lleva media hora. Claro, me he entretenido con una secundaria que pensaba que era la principal. Y joder. No quiero que esto se alargue más de la cuenta. A ver. Yanja. Enfréntate a mi siervo. Tú, he leído historias sobre ti. Debo decir que no esperaba que llegases tan lejos. Pero ya conoces el dicho. Si juegas con fuego, acabas quemándote. Veamos si verdadera rival para mi siervo. ¿Quién coño es tu siervo? Su puta madre esto. Sí, sí, es un boss guardaespaldas de Yanja. No le veo ni la vida. Su puta madre. Hostia, todo lo que sea meteorito... Me da miedo. Vale, tiene mucha defensa física y ataca un poco con todos los elementos. No creo que me mate. Estos tipos son duros de pelar. Debería tener... Me suda. Me mete debilidad, así que me curo menos con la poción. Nah, no me mata. Se ve enseguida. Cuando recibes un ataque... Se ve enseguida si sabes que te puede matar o no. Me curo menos por la mierda, la debilidad que me está metiendo. Debuff. Pero como tengo 500 pociones... Pues me las sudo. ¡Este ya, coño! ¡Fora! ¡Joder! Anda que no se nota el bono de supervivencia alto. ¡Tú la madre que me parió! Busca el cofre. Debo omitir que te subestime. Tu poder es igual al mío. No serías capaz de matarme. Pero de todo modo, cedo. Mira, encontrarás mi nota en ese cofre. Debería responder todas tus preguntas. Está hecho. Vale. Hola. Las manos quietas. Estas notas son mías. ¡Mías! Tú no habrías llegado tan lejos de no ser por mí. Ahora quieres los frutos de mi trabajo. Pero el éxito es mío. Y nadie va a quedarse con lo que es mío. Nadie. Me la suda. O sea, se supone que yo solo tengo que investigar lo que ha pasado y resolverlo, ¿no? Me da igual quién lo haga. Si lo haces tú, ok. Ah, vale. Que... Ah, vale. Que eres un jefe también. Si vas a venirme con daño físico y de fuego, duro mucho que me vayas a hacer mierda. Daño físico y de fuego. Claro. No me quita nada, tío. Y no tiene defensa contra el fuego tampoco y no paro de quemarlo. Que el ataque que tengo es la mitad físico y la otra mitad de fuego. Cualquiera que no tenga resistencia al fuego físico le hago mierda. Si es que es verdad que me está enfriando con un ataque de... No sé si es de hielo, pero me está congelando y voy más lento, pero bueno. Nada, no me hace nada. Una basura esto. ¡Dame más, tarugo! Dios, así da gusto, tío. Cada vez que me cargo un boss o un elite, ¡pum! Venga, objeto. La magia de la sangre nos hará vivir eternamente. Todo gracias a ti. ¿What? Misión acabada. ¿Puedo acabar ya la expansión esta o qué? Libro de aprendizaje de Dianjas. A ver. Es esto, ¿no? ¿Y ahora qué? Misión se ha vuelto completamente loco. Creía que quería engañarle con su trabajo y me atacó con una niña rabiosa. Tuve que defenderme. Manual de Dianja. Me cago en su puta madre. Es que es que mal hecha estas las expansiones, tío. Esta zona está un poco mejor hecha que la de hielo, pero... Uf, qué mal hecha está hecha esta expansión, tío. Qué mal implementada, tío. Qué mal hecha. La madre que me parió. Qué mal, tío. Muy mal hecha está. Entiendo que sigo pa'lante, ¿no? Es que no lo sé, tío. Es que hay algunas cosas que hago. Sigo pa'lante. Es que no te pones nada. No te pones nada. Lo último es que el pavo este me ha atacado. ¿Ahora qué? Todo lo demás son secundarias. ¡Esta es la misión! Habla con el maestro del combo. ¿Dónde está mi sirla? Cuando volvió se quedó muy poco tiempo porque salió de nuevo en tu busca. No dijo gran cosa antes de irse. Solo habló de un campamento al este. No te encontró, ¿eh? Oh, ¿qué? ¿Que tuviste que matarle? Qué tragedia. Probablemente se convirtió en uno de nosotros si tuvo una muerte tan violenta. Habla con el maestro del combo. Es demasiado tarde para salvar la vida del arqueólogo. Pero tal vez aún pueda salvar su alma. Maestro de los combos. Reúne cuatro raíces de Alstonia, las alas de dos niveles o la dragoneana y la esencia de un constructo. Sí, es cierto. Este tipo de muerte habrá transformado al arqueólogo en un zombie. Pero será una criatura demente. Una cáscara vacía sin conciencia ni espíritu. Será necesario una poción mágica especial para devolverle su personalidad. La poción denominada Tintura Mágica. Se prepara a partir de Alstonia, alas de los niveles o la dragoneana y la esencia de un constructo para dar sabor. Trame cuatro raíces de Alstonia. Vale. Pues matar enemigos, ¿no? Basura del más alto nivel, loco. Se me está atragantando bastante la expansión de Sagres, la verdad. Es que no tiene nada. Es mierda. Ya está. Es mierda. Es bastante mala, la verdad, la expansión. Añade más horas, pero... Me... He dicho antes que me hacía daño haciendo abdominales y no voy a hacer los más. Literalmente lo he quitado. Después de año, he quitado los abdominales de la ruta de ejercicio. Espero un momento mientras preparo la moción. He encontrado los ingredientes. Excelente. Me pondré mano a la obra inmediatamente. Espera un momento, por favor. ¿Quieres una galleta en mogosa mientras esperas? Los gusanos son frescos. Ah, que ya has tomado algo. Está hecho. Dale la poción a misil. Aquí tienes la poción. Ahora tienes que darse a la persona adecuada. La forma más segura de dar la poción a un zombie de mente es noqueándolo. Puede que el procedimiento suene algo rústico, pero funciona si no estás muy puesto en el tema. Amarga medicina. Nueva misión recibida. O sea, lo he matado aquí en la ruina y ahora está aquí. Se ha teletransportado aquí. Vale, dice que encontró el refugio del otro mago, ¿no? Y ya está. Misión cumplida. Sorprendente. El maestro de combos tenía razón. Misil ha pasado de ser una criatura de mente y babosa a transformarse en un misil de lenguaje perfectamente articulado. Aunque siga babeando. Incluso me ha dado un plano de la entrada del refugio de Kormi. Trataré de resolver el enigma. Misil se despidió y se fue para comenzar una nueva vida en la aldea. ¿Qué coño es esto, tío? Vale, se acaba de crasear. Un saludo, ¿no? Genial. Gracias, Sacre. Vale, ya estamos de vuelta. Putos craseos de los cojones. Pero bueno, al menos he visto dónde tenemos que ir. Así que ya no hay ningún problema. Ya vamos a poder terminar. Hay que ir... Aquí. El legado del mago. Tengo que encontrar el camino correcto. Vale. No puedo pegar un salto. ¡Ojo! ¡Mierda! Pues menos más que te lo señala, ¿eh? Porque si no... ¿Puedo pegar un salto aquí? No. Vale. ¡Eh, sí! ¿Sí o no? No, parece que no. Bueno, más que te lo señala, sí. Bueno, lo que decía los abdominales es que al final... Lo que he hecho ha sido... Porque necesitaba otro ejercicio para abdominales. Y digo, ¿cuál cojo? Y he escogido las planchas. No sé si sabéis lo que son las planchas. Es como las flexiones. Pero es mantenerte con los codos en el suelo. Con los antebrazos en el suelo. Y con las puntas de los pies. Como si estuvieras haciendo una flexión. Pero es mantener segundos. Así que básicamente he cambiado los abdominales de crouch o de crunch. No me recuerdo cómo se llamaban. Lo he cambiado por eso. Me parecía lo más lógico. Si quería hacer un ejercicio abdominal también. Muy especial. Te ofreceré una nueva perspectiva. Fuerte a todo el que se interponga en mi camino. Y esa es la historia. Todo para librarme del dolor de cuello. Porque cada vez que hacía abdominales me dolía el cuello. Oye, ¿por qué no has cambiado el ejercicio antes? Es que sé que alguno me ha dicho. Oye, corrige la postura. Para hacerlo. Pero es que no la corrijo. Es que yo ya sé que la tengo que corregir. Y mi cuerpo aún así tensiona el cuello. Así que paso. Prefiero cambiar el ejercicio. Lo he tomado más por culo. No me cuesta nada cambiarlo. Así que ni tan más. Aparte las planchas. Con las planchas no te puedes lesionar. Porque pones literalmente el antebrazo. Las puntas de los pies. Y lo único que tienes que hacer es aguantar. Es como la flexión. Ya no puede faltar mucho. Cormith. A ver, ¿qué coño quieres? ¡Joder! Muchos de esto, ¿no? Bienvenido a mi refugio. ¿Te conozco de algo? Juraría que sí. Hace muchísimo tiempo. Tal vez sea una especie de déjà vu. ¿Quién sabe? Bueno, como sea. Estoy seguro que has venido porque quieres saber algo más del bosque y la encarcelada batalla que lo asola. Los fuegos del hoyo vivan la batalla entre Yanja y yo. Sí, es cierto. Incluso que hasta todos estos años el odio permanece invariable. Si pudiera le enseñaría a esa pequeña. Perdona. No es eso lo que quería decirte. Por supuesto. Soy consciente que vuestro odio no es real. Nosotros somos las víctimas vistas de nuestras ansias. Bla, bla, bla. Mucho texto, ¿no? Destruir el Abisai. ¿Esto es el boss? El Abisai lleva mucho tiempo en esta dimensión. Y los sangres... Vale, esto debe ser el boss final, ¿no? Si pudiésemos destruirla, el Abisai se volvería vulnerable. Vale, hay que... De un lago de sangre así como así. Vale, hay que reunir mierda, ¿no? Vale, hay que reunir mierda. Por lo menos me ha dicho algo, tío. Hay una cueva al norte de aquí, en la que la criatura ha creado su lago de sangre. Este lago es su fuente de vida. Dice que la sangre del lago debe ser neutralizada para debilitar a Abisai. Ha aceptado realizar el ritual. Pero necesita la sangre de tres ojos de campeones y cinco pequeñas pilas de azufre. Tampoco me tenga los objetos, tengo que reírme con él en la entrada de la cueva. Vale, vamos allá. Por cierto, que ahora cuando ha cortado el craseo, he visto el boss. He visto el boss un poco por encima. Y al parecer el boss tiene un golpe que es un insta-kill. Ok. Como tú digas, ¿no? El boss de aquí, de este último... El último boss que voy a hacer en el sacredador resulta que tiene un golpe que es insta-kill. Así que, bueno, venga. Como tú digas. Qué bien, ¿eh? Si hay algo que me puede gustar es eso. Que un boss tenga un insta-kill... Porque sí. Vale, son ojos de estos los que tengo que matar. Sangre de ovo. Next. ¿Y ahora qué? ¡Aquí arriba! What? No, pues no. No tendría tanto lío de misiones si no las cogiera, ¿eh? Pero las cojo todas porque soy gilipollas. Pero no tendría tanto lío de misiones, de principal, de qué sé y tal, si no las cogiera. Vale, seguir recto. Vale, de aquí, de esta zona tengo que coger azufre. No sé si debería hacer. Debería hacer un análisis general de sangre ahora al final. Bueno, ya lo hice, ¿no? En el juego base, pero... Pero, pues... Es que qué desastre, ¿eh? No puedo decir que no me haya divertido, pero... Es como qué pereza, ¿no? Ha sido al final el sacre. El dos, por lo menos. Al uno siempre me apetece jugar, hacer builds y tal. Pero el dos no siento lo mismo. El mapa sí que es verdad que me ha gustado mucho. Ahora tengo la sangre de los ojos. Debería ir a la cueva. ¿A qué cueva? ¿A la misma cueva? ¿En la entrada de la cueva? ¿Pero qué cueva se refiere? ¿Se refiere su cueva? ¿O la cueva de más adelante? No, no, lo voy a terminar ya, ¿eh? Aunque este vídeo dure bastante. ¿Es aquí? Vale, es aquí, coño. Menos mal. Menos mal que he dicho de seguir pa'lante, ¿eh? Menos mal que he dicho de seguir pa'lante. Yo pensaba que se refería a la cueva donde he hablado con él la primera vez. Adelante, ahí está. ¿Se ha encontrado ingredientes para el ritual? Muy bien, sabía que podía confiar en ti. Comencemos. Mis ganas de matar a Yanja se vuelven ahí en aumento. Pero hay que matarla al final. No teníamos que matar al boss. Ha craseado su puta madre, tío. Qué asco de juego, tío. Qué puto asco de juego, tío. Ha craseado. Llevo 20 minutos grabando esta segunda vez. ¿Cómo es posible que la peor zona diseñada del juego, que es la del norte de las selafines de la expansión, sea la única donde no crasea el juego, tío? Es increíble. Vale, esto es el lago, que es lo que tenemos que drenar. Este es el lago de sangre. Necesito tiempo para realizar las rueduras. Tienes que quedarte fuera y mantener a los monstruos a rayas. ¿Podrás hacerlo? Vale. Necesito algo de tiempo. Me dijo esperar a la entrada de la gruta para mantener a los monstruos a rayas. Espero que no te... Vale. ¡Hostia! Me cago en la puta. Espérate. Espérate. Eso me podía haber matado, tío. Si hubiera estado ahí, me hubieran matado. Porque estos morados son los que me tiran el rayo. Estos morados son los que me tiran el rayo. Si me hubiera quedado ahí en el medio cuando he respawnado todo, me hubieran tirado el rayo todo a la vez y me hubieran matado. Menos mal, menos mal. Menos mal que me he hecho para atrás, tío. Menos mal que se me ha ocurrido hacerme para atrás cuando han aparecido los caballeros esos, las armaduras esas. Vale, estos son zombies. Sigo en pie, al peñique. Bueno, menos mal, chaval. Es que fíjate lo que me hubiera... No, no, hubiera muerto, eh. Si me hubiera tirado... Si me hubiera matado la armadura aquí, hubieran respawneado los ojos, me hubieran focuseado todo, me hubieran tirado todo el rayo a la vez y habría muerto. Es que estoy flipando, el diseño... A ver, está el perro allí. ¿Puedes venir? Sí, vente para acá, anda. No sé lo que va a respawnear ahora. Joder, menos mal, chaval. No lo sabía, eh, lo que iba a respawnear, pero joder. Vale, misión cumplida. ¿Y ahora? O bien han matado a Kormi, solo será mejor que vaya a echar un vistazo. ¿Pero qué he hecho un vistazo? ¿Dónde? Encuentra visada de distensión... Vale, esto es el final ya. El ritual ha terminado y estoy agotado. Yo no soy tan joven como antes. Recuperaré el andiento antes de volver al refugio a trazar otro plan para darle una buena paliza a Dianja. Dianja. A partir de ahora estás solo, pero ten cuidado. Aunque el lago de sangre haya sido destruido, el camino hasta la visada no será fácil. Oh, parece que ahora la entrada de la cueva está bloqueada. Lo siento, pero te haré un teletransportador. Creo que tengo energía suficiente. Ok. Sangre purificada. Nueva misión recibida. A ver, se supone que este boss tiene un ataque que es insta-kill. Podría ser... ¿Será posible que en el último episodio que suba yo de Sacredor me mande a tomar por culo y tenga una muerte? El Abisail no es un rival fácil, te lo digo. Yo he visto a muchas horas intentar a derrotar y fracasar de forma miserable. Conozco un hechizo que puede debilitarlo. Espera, espera, espera. Joder, esto no será una misión de mierda. Uy, pues si puedo debilitarlo, sí, eh. Una misión, debilitar al Abisail. Si esto funciona, sí lo hago. Es que no sé. Es que muchas veces como las misiones secundarias de Sacred te engañan, tío. Vale, esto lo voy a hacer. No sé, a lo mejor un troleo, una misión de troleo de mierda. Pero si puedo debilitar al boss final con algo, lo hago. Raíces de la planta de Redok. Una en cada punta del mapa me cago en su putísima madre. Estoy de Sacredor. Hasta los cojones, tío. Lo bueno de esto es que, bueno, me voy a pasar toda la semana editando. Grabaré el Blade. Y conforme voy grabando el Blade y jugando al Blade y tal, pues iré grabando. O sea, iré editando esto de Sacred. O a lo mejor lo edito. Es que no lo sé cuando lo voy a editar. Tampoco. Sé que todo esto de Sacred 2 lo iré hiriendo. O sea, toda esta parte de la expansión. La iré hiriendo intercalada con lo de Blade. Es decir, cuando no hay episodio de Blade para publicar, se publicará uno de Sacred 2. Probablemente. No se ven muchos forasteros por aquí. ¿En qué puedo llorar? ¿Licor de Redos? ¿Quizá? ¿Recién destilado? ¿O quizá algo de pan de corteza con gusanos? ¿Recién salido de los...? Oh, entiendo. Tienes prisa. Así que quieres ojos desollados. Me acaba de llegar una remesa. Hay dos ejemplares muy buenos. También tengo los azules por si te... ¿No? Está bien. Son 74,99 monedas de oro por cada ojo. Dejémoslo en 150. Me tengo que no tengo cambio. He terminado mi tarea. 150 monedas de oro pagadas. ¿Ya? Sí. Debilitar a la visa. Joder. Como esto sea una mierda. El típico misión chorra. Como el del golem. Que hay unos críos que te dicen... Para debilitar el golem, reúne cubos de agua o algo así. Y los reúne. Y luego te dicen que es una coña. Por favor, que no sea una coña. No me hagas la misma coña que el golem, por favor. ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Un hechizo? Ah, ya me acuerdo. ¿Has conseguido los ingredientes? Muy bien. Vamos a echar un vistazo. Sí, los ojos están bien. Yo personalmente los habría preferido azules. Pero no se puede ser quequilloso. Muy bien. Vamos a empezar con el hechizo. ¿Cómo era? ¿No sabía que moler el azufre primero? No me acuerdo. Maldición. Llevo estudiando a la visa y desde... Oh, desde hace no sé cuánto tiempo. Y mi propia mirada lo he echado a perder. Solo hay una manera. La fórmula de hechizo está en mi cerebro. Eso significa que tendrás que coger mi cerebro y mezclarlo con los ingredientes. Claro que tendré que estirar la pata en el proceso. Pero todos tenemos que hacer sacrificios de vez en cuando. ¿Podrías hacerlo? Ha recogido el cerebro de Herbagol. ¿Y ahora qué? Debilitar a la visa. Bueno, ya tengo el cerebro viéndolo. No me extraña y fuera tan olvidadizo. ¿Y ahora qué? ¡Uh! ¡Sí es! ¡No me jodas! ¡Sí que es! ¡Es una misión para debilitarlo! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Sí que es una misión para debilitarlo, tío! ¡Va a colar! Fortaleza Visay. Parece como si la fortaleza estuviera construida en la propia piedra. Ya casi he llegado. La puerta está cerrada. Tiene que haber otra entrada. Lo que pensaba. Cerrada también. Aquí un zombie. Utiliza la entrada secreta. ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Ah! ¡Es mi isla! Esperaba encontrarte aquí. Las puertas de la fortaleza están cerradas. Pero he encontrado una entrada secreta que promete. Está aquí mismo. Que tengas suerte. Nueva misión. Cara a cara. ¿Qué coño es esto? Bueno, vamos a... Lo sabía, tío. Vamos a mezclar los ingredientes. Misión cumplida. ¿Y ahora qué? A ver. Debilitar a la Visay. Ya he mezclado los ingredientes. El cerebro del viejo zombie. Esperemos que este hechizo sea realmente debilitador. Que no lo haya confundido con algún truco de carta ridículo. No me extrañaría. Bueno, pronto lo averiguaré. ¿Ya está? Vale. Entiendo que el boss ahora es más difícil. O sea, más fácil. He encontrado un viejo... Vale. Y esto es para la entrada secreta. Que está... ¿What? Ah, coño. Que la entrada secreta es un pasadiz... Un... Un este invisible. Un puente invisible. Vale. Entonces el boss está aquí ya. ¿Es eso? Vale, vale, vale. Entonces esto es el boss ya. Hostia, que miedo, tío. Vale. Entiendo que me voy a mover alrededor de la fuente esta, ¿no? Parece lo más lógico. ¿Quién eres tú, criatura que has logrado llegar tan lejos? No debería haber venido. Porque nada puede derrotarme. Pero tu valor me impresiona. Pareces casi inmune a mi magia. No como ese idiota de mi sierra. La tonta Yanja o su marido baboso. Te ofrezco quedarte a mi lado. Podrías servirme, ser mi verdugo en este mundo. Te haré esta oferta solo esta vez. Toma tu decisión y que sea rápido. ¡No, tío! ¡Dame elegir! ¡Dame elegir! ¡Otra vez como la mierda del puto dragón! ¡Déjame elegir! ¡Joder! Uf, vale. Te voy a hablar otra vez. Estoy ya preparado para irme a tomar por culo. Vale, he dicho que no. Joder, qué puto asco. Ya está. Si este es el boss más difícil del juego, tío. Joder, le digo que sí a tomar por culo, ¿sabes? Y ya está. Ya tengo la no-death. De Sacredor. Bueno, a ver que la no-death de Sacredor ya la tengo. El juego base me lo he bajosado sin morir. Pero, joder. Quedaría bien que la expansión también me la pasara sin morir. Su puta madre. Eso me parecía. Pues muere. Tu sangre me haré aún más fuerte. ¿Vale? Vale, es esto. Es que va poniendo trampas. Va poniendo unas trampas de la hostia. Va poniendo unas trampas de la hostia. Y no sé cuál es el... No sé cuál es el ataque que he matado de un golpe. No sé cuál es. Me cago en su putísima madre. Vale, tío. ¿Habéis visto eso? ¿Cuánto me ha quitado? Me cago en su puta madre. Vale, puede ser eso blanco. Y es que no lo sé. No me fío de quedarme mucho rato para al lado de él. Sí, sí. Pone trampas. Estoy por... Estoy por... Por quitármelo de encima. Sí, eh. Con golpes demoníacos. Como veo que no se regenera. Está persiguiendo una nube. Espérate. Las trampas se vienen conmigo. ¿Puedo llevármelas? ¿Puedo llevármelas lejos del escenario? El veneno. Me tira veneno también. No me preocupa. Creo que es ese rayo blanco, tío. Lo he visto en la imagen antes. Y era una especie de rayo blanco, tío. El que puede causar... Que te mate un golpe. Es que no me atrevo a hacerle la destrucción frenética. Vale. Eso es lo que me ha quitado un huevo antes. Porque me ha invocado los cuatro... A los cuatro minions y me han explotado. Voy a tener que andarme con cuidado por aquí. Sí, ya lo sé. Bueno, le baja la vida. Lo mejor es que no se regenera, eh. Eso es lo mejor. Ese. Eso es lo que te mata. Vale. Ese rayo es como el rayo de... Es como el rayo de Diablo en Diablo 2, ¿vale? El rayo rojo de Diablo 2. Que mata a cualquier personaje. Vale. Por lo que veo, lo carga. ¡No! Es que hace la animación de cerrar el ojo. Lo hace también cuando pone una trampa. Su puta madre. Me cago en todo. Joder. ¿Por qué me tengo que enfrentar a cosas tan difíciles? Joder. Se me cae el pelo ya por estas mierdas. ¡Su puta madre! Me lo he tragado entero, chaval. El ese. Y creo que... Y creo que... Bueno, no, no. Entero no. Me lo he tragado en la cara, pero no ha sido entero, eh. Su putísima madre. Me ha dejado... Me ha dejado nada. He visto la vida por aquí. Su puta madre. Y creo que son tres rayos. Tira tres rayos hacia adelante y me he comido solo uno, eh. Porque los otros dos han seguido hacia adelante. Yo mismo provengo de las sombras. Bien hecho, jugador. Curandero. Beberme tres millones de emociones. Claro, es que no sé cuál, eh. Vale, ese es el humo. Míralo. Es ese tío. Vale, creo que si... Creo que cuando haga la animación, si me pongo a spamear la poción, no debería tener ningún problema. No, este es el boss que más me quita del juego con diferencia. El humo rojo parece que me quita mucho. Nada. Me quita mucho si solo con el rayo blanco y con... Y si me invoca los ojitos que explotan, porque invoca cuatro a la vez y si me explotan los cuatro no me quita mucho. A ver, humo rojo. Trampa. El rayo, su puta madre. Vale, lo ha tirado, no lo va a volver a tirar, ¿no? Múvete, 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 múvete. Que está tirando muchas mierdas. Vale, le queda nada. Le queda nada, eh. Lo hago. No lo hago. Le queda un golpe. Hostia, hostia, su puta madre, su puta madre. Le queda un golpe, tu puta madre. Le queda un golpe, su puta madre. Su puta madre le queda un golpe. Que no me acerco, coño. Le tiro el golpe demoníaco de lejos. Su puta madre, tío. Su puta madre a esto punto de matarme en el último puto golpe. Le voy a devolver al inframundo. A tomar por culo. Hasta punto de matarme en el último golpe, tío. ¿Dónde quieres que meta esto? Otro personaje con ese rayo muere directamente. Si yo soy el que más vida tiene del juego. Madre de Dios. Bueno, el boss más difícil del juego es este. Este porque no puedes pegarle. Bueno, a lo mejor es más difícil. Claro, pero un personaje de rango, este boss es una mierda. Porque literalmente a rango no te hace nada. Solo tienes que esquivar las trampas. Pero un personaje melee, joder, lo pasa fatal con este boss, tío. El Abisai de disensión. Por cierto, la misión secundaria no sé si ha funcionado, la verdad. El Abisai de disensión ha sido destruido. Muchas gracias. Hace mucho tiempo cometimos el error de invocar a esta criatura en este mundo. Y subestimamos el peligro. Creímos que nuestra fuerza de voluntad era lo bastante fuerte. Para resistir las maquinaciones de la criatura. Nos equivocamos y pagamos nuestro error. Nuestro amor se volvió odio y nos consumió el deseo de guerra y destrucción. Ahora somos libres. Nuestras almas pueden encontrar la paz. ¿Verdad, cariñito? Bueno, a ver. Nueva misión. Hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántas veces te he dicho que no me habíamos cariñito en público? Antes lo hacía y lo odiaba. Yo no te llamo bizcochito, si nos pueden oír desconocido. Joder, tío. Otra vez. Pero, cari... Cielo, estamos prácticamente solos. Solo estamos nosotros y nuestro salvador. Además, debemos olvidar el pasado y dejar de recordar esas viejas historias. Yo, al menos, no volveré a acusarte nunca de olvidar mi cumpleaños. O de usar a mi querido gato Minky como objeto de experimento de teletransporte totalmente seguro. Es agua pasada, en serio. Sí, claro, agua pasada. Y luego volverá a recordármelo a la primera oportunidad. Siempre igual. Pero tienes razón. No debemos discutir en público. Yo también agradezco tu ayuda. Sin ti no podríamos haber escapado de nuestro destino. Pero ahora no te retiraremos con tu permiso. ¿O querías añadir algo más, mi dulce bizcochito? Misión cumplida. Hasta que la muerte nos separe. Fin de la expansión de Sagredor. Puta mierda. ¿Queréis algo sincero? Puta mierda. Creo que la reunión ha sido matificada de lo que parecía en un principio. Pero no se puede esperar gran cosa. Al fin y al cabo, los dos intentaban matárselo uno al otro hasta hace muy poco. Las prisas no son buenas. En todo caso, mi trabajo aquí ha concluido. Por cierto, no me lo puedo creer que la maza verde no me ha salido, tío. En todo el juego que llevo de Sagred. No me ha salido la puta maza verde, tío. Pero bueno, el juego como tal lo hemos acabado así. Con estos atributos, con esta build. El hueco que me falta aquí sería Constitución. Ya lo dije que me iba a dar Constitución. Todo lo demás se queda así. Las artes de combate se han quedado así. Esa ha sido la build. Y mi equipo ha sido prácticamente la hostia, ¿no? Todo verde. De equipo no me quejo. Pero bueno, y otro personaje, pues probablemente jugaríamos la campaña de las sombras con otro. Que la campaña de las sombras varía un poco, no mucho, pero varía un poco. Por ver los cambios, sobre todo. No se ha desbloqueado otra dificultad, ¿verdad? Porque eso sería una cosa... No, está en oro, sí. O sea, la expansión es literalmente una cadena de misiones muy larga. No va a volver el Sacred 2 nunca más, porque no creo que lo apoyéis tanto como para que yo diga, venga, vamos a jugar otra run. En el caso de jugar otra run, obviamente, instalaría el mod, probablemente, para jugarlo sin crasheos ni nada. Y nada más, espero que os haya gustado la aventura y la temporada de Sacred 2, pero acaba aquí. Respecto al juego, es un juego medio decente. Todo el tema de exploración y mapa está bien. En términos de builds, yo creo que es peor que el Sacred 1. En términos de lo que viene siendo el gameplay, creo que es peor que el Sacred 1. En términos de historia, es peor que el Sacred 1. Diría que en todo, menos en el mapa y en el sistema de misiones, creo que en todo lo demás es peor que el Sacred 1. Ese es mi resumen del Sacred 2. Y el Sacred 3 no es un arcade, o sea, no tiene nada que ver con el 1 y con el 2. Pero bueno, espero que os haya gustado la aventura y si apoyáis esto, pues jugaremos la campaña de las sombras más adelante. Nada más, nos vemos en próximas aventuras.